Tengo una boca, te jalo el pelo, te voy con el pecho, te voy con el ded Hola, bienvenidos, hola mi Julián, ¿cómo estás? Hola mi Juan, bienvenido, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches, madrugadas Mi Alan, muchísimas gracias por compartir, bienvenido, hola Benito, ¿cómo andamos? Qué pedo con la voz que hago de repente, ¿no? Me paso de lanza Porque siento que el stream se ve como feo Me despertó el sonido del stream, perdón, mi la preciosa, perdóname, bienvenida, bebé Buenas noches, hola Domingo Hola mi Vale, preciosa, bienvenida, gracias por compartir mi Vale Hola mi Juan, ¿cómo andamos? Te desculpo en la boca, te jalo el pelo, te doy con el pecho, te doy con el dedo Porque siento que el stream se ve feo Que me ha estado enfadiendo mucho el internet, oigan Y no sé qué onda Saludotes, mi Alex Buenas, Tyrone, ¿cómo estás? Buenas noches, mamá Yo ya voy a dormir, no, es preciso muy tarde, bro En serio En serio, ¿sabes qué son las rosas eternas? Rosas eternas Mami, mir, chao, descansa Yo tipo, ah, ¿qué suena? Ah, es el stream de las reglas Perdóname, mami, por despertarte Gracias por compartir esto, Ardeo Muchas gracias por compartir A mí dame lo que quieras Y con lo que quieras, preciosa Ay, qué bonita Ay, vamos a besar, ¿o qué? ¿Cómo así? Eh, mi Blanca preciosa, bienvenida Blanca, Alicia, jaqué, se envió 20 estrellas Hola, buenas noches, quiero olvidarte Pero sin el olvido Eh ¿Qué? Con manos sobre la boca, cara enamorada Eh, muchas gracias, mi Blanca Preciosa, por esas 20 estrellotas Pues ya, es cuestión de ponernos de acuerdo Así, gracias por compartir, bebé Dice, te vayas muy linda con tu roma, mucho Gracias Yo apenas iba a empezar a jugar Dice, ¿a qué onda, Alan? Bienvenido ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo dicen? Oigan, voy a jugar Se me hace raro tener tan poquitos Tan poquitas monedas del juego, o sea Sí, pues De esos Hola, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido Buenas noches, aquí es donde se desaparecen tres días Ah, así es Eh, estás en el lugar seguro Estás en tu lugar seguro No me quedes dormido Te saludo y me paso a retirar Que te vaya muy bien en el stream Gracias, preciosa, por pasarte Perdón, por despertarte Que tengas una bonita noche Descansa, bebé Descansa, bebecita Te escupo en la boca Te jalo el pelo Te doy con el bicho Te doy con el dedo Nah, nah, nah ¿Qué onda, mi Luis? ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Déjame desconectar el cargador Primero que nada, antes que todo Ya me puse los... Ok, ok, ok Todo bien, todo bien Todo fino ¿Viste? Gracias, hermosa Pero no más que tú ¡Qué preciosa! Hola, mi Fer ¿Cómo estás? Solo me falta un nombre ¿Qué? Yo soy un piche Yo soy un piche Nah Está muy linda Muy to linda Oigan, hoy voy a jugar VR Por si en qué Primero le voy a dar versus A la vez se han estado Las partidas Esquizofrénicas Más esquizofrénicas que yo O sea, imagínense Primero le voy a dar solita Una Y ahorita creo que Andréa Correa Mi hermano Ya veremos Dijo el ciego O me equivoqué Me equivoqué Ay, qué preciosa Gracias, mi Blanca Preciosa Por esas 20 estrellotas más Miren Si quieren ligarme Sean Blanca Ok No más No más Excepto que Blanca me ligue Hola, mi Qué bravo Bienvenido TQM Soy tu fan Bien, mi amor Ahorita como estás muy bien Y es similar A ver que juegas VR ¿Me andas jugando VR? Pero fíjate nomás Es que me antoja Sí Aparte quiero subir Qué bestia Me pongo a hacer O sea Todo el día a gusto ¿No? Sin bostezar Me pongo a hacer stream Así bostezando la niña O sea, como por qué Hola, mi Alejandro ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno, adiós Les integremos Yo te coño Baby Gabriel Descansa buenas noches Nos vemos Te ocupo en la boca Te jalo el pelo Te doy con el picho Te doy con el dedo Nah, nah, nah Yo soy un piche Yo soy un piche Hola, mi Vincent ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Oye, una reacción Necesitamos pegar Las interacciones Sonas Necesito ser blanca Para conquistarte Yo solo fui mal Y te enamoraste Ey Vale Pues o sea, sí Pero pues Cálmese pa Estoy esperando la actualización Dice Hola, hola, mi Adrián ¿Cómo estás? Te escupo en la boca Te jalo el pelo Que doy con el picho La HS Muy bonita está la HS Y el personaje también Está lindo Bueno, a mí me gustó Al mercado Voy a ir Al mercado Tecnia Hola, mi Adrián ¿Dónde está el tesoro? Ey, muchas gracias Mi blanca Por nuestras 20 estrellotas Ahí te la mando Ey ¿Qué? Ahí te la mando Para que me visites ¿Jalas o qué? ¿Jalas o queso? Más bonito Te canto de respeto Ey, muchas gracias Mi Alexis ¿Cómo estás? Bienvenido Te escupo en la boca De jalo el pelo No, hombre Es que ¿Por qué traigo esa canción? ¿Quién sabe? La neta No sé por qué traigo Puedo esa canción Ay, no manches Me caí ¿Qué güey? Ay, mira Una escopeta Qué bendición Soy la rata De la escopuerca No, no se creen Ni la sé usar Ey, ¿por qué se me traba todo? Qué locura Qué locura La verdad Son botsitos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo puse en dúos? Chingado Pues Hola, moran Bienvenido Está bonita la legendaria Pero muy simple Pero de verdad Se te hace A mí en lo personal La verdad me usan Cuando son más O sea, bonitas Pero No, acá tan llamativas Son como No sé A mí en lo personal Les digo porque Yo me distraigo mucho Con las armas La verdad Me distraigo mucho Con las armas Aunque pues aquí en VR Pues no se nota tanto ¿Verdad? De que estar viendo El arma pues Al menos que juegues En primera persona Pero Me paso a retirar Feliz noche Feliz noche Tyrone Gracias por andar Por acá Que descanses Eh Juego con Sniper Bueno Es que ni siquiera Sé si haya reales O sea Debe haber pero Bueno Ahí está un Luis Mira Y el otro bot Por ahí va subiendo El pobre bot Que no sea un bot No me mate A la vez Para andarla jugando Ok Pega fuerte El botcito ese Blanca Alicia Ya que se envió 20 estrellas Corazón brillante Ya tengo el Netflix Solo me faltó Hasta a mi lado Y date prisa Que salve El mes de prueba Gracias mi Blanca Preciosa Pero tras 20 estrellotas Que hermosa ¿Cómo te va mi? Es muy bien mi Álvaro ¿Cómo andamos? Bienvenido Y gracias Coripsito Primero Primero Sí Ajá Gracias por estas 30 estrellotas Muchas gracias Mi Cris Gracias por compartir Mi TV Gracias por compartir También ¿Qué dicen? Yo dejé de comprar ruletas Cuando descubrí Un tesoro del mismo valor ¿Cómo así? Hola mi Juan Bienvenido Saludotes Mi Efra ¿Cómo estás? Dice Saludos Amor de Venezuela Y usted Dice Que este día Es bonita Hermosa Papísima Gracias Gracias Bienvenido Te jupan la boca Te jalo de pelo Tengo con el pincho Tengo con el dedo Y no le di Al botcito Balitas Dame balitas Dame balitas Me gustamos el deleku Que él se traje Te pones nerviosa Me gusta Dice Me pones nerviosa Pues Esa es la cosa Hola vaquita Tarde porque Me correteo Un perro ¿Cómo que te correteo Un perro? ¿Qué pedo? Si andas Si andas Por tus rumbos Ya te conocen Los perros ¿Cómo te va a corretear Un perro? Gracias por 10 estrellotas más Hola mi Lucas Bienvenida Hola mi Fer Eres la mujer Eres la mujer más bonita Del planeta Dice Ojo Ojo Al fin alguien que no dice Que es la Kareli Ruiz Ah oigan por cierto La Kareli Ruiz Anda por acá Por mi rancho Fue madrina Del carnaval Nomás le pagaron Una hermosa cantidad De medio millón De pesos Pero Pero Aquí andaba Con este personaje Favorito La alias La alias Bella Mi Wicho Gracias por compartir La alias Mi Fab La verdad Aunque Estoy Sigo molesta Porque Hola Iksu ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Me conocen Los malandros Aparte Ese perro Era nuevo No hombre Lo tienen que educar Ese perro La neta Que La recibieron A huevazos Pero Eran huevos De confeti Eran huevos De confeti Nomás Que le dieron Con uno En una Chichi Y pues Pues ahí Como que Ahí sintió El verdadero terror Acá Ojo con ese Piropo Ojo Y te vengas A dormir Conmigo Miren Yo no sé De dónde Blanca Saca Sus Piropos Y así Pero la neta Se rifa La neta Si se rifa Gracias Es preciosa Pero tras 20 Estrellotas ¿En qué Sal juegas? Juegan En el iphone 14 Dice Si eran huevos De confeti Si eran huevos De confeti Pero pues Igual No Pero es que Se acostumbra Así que era el carnaval Pero igual Pero igual Hubo gente muy Es muy grosera La neta Creo que hoy Fue el último día El desfile No sé si Desfiló hoy Pero hoy Fue el último día Y el ángel No he dicho nada Estoy jugando sola Porque Te estaba esperando Pero sí Pero aquí andaba Pero Está bien X La neta Porque el carnaval De Wyman No es como que Muy No es como que Lo mejor Que tú digas Pero Pero pues Al menos La trajeron ¿Verdad? Al menos Vino Comentario Primero Solo es Un iphone 14 Pro max Yo no tengo Un iphone 14 Pro max Pro max Pro max Pro max Ey Ah no Es otro chopper Se van a bajar ahí No se va a bajar Un botcito acá Se llevaron Mi chopper Pinches Gediondo Guacala Se tiraron Creo Se tiraron ¿Verdad? ¿O no? Sí, sí, sí Se tiraron Te escupen la boca Te dejaron el pelo Te doy con el bicho Te doy con el dedo Ah ni por mí Pero vengan por mí Les da miedo Les da miedo A ver Hasta no ver No creer Hasta no ver No creer Este bolsito se mueve Más que la carela Y ruido ¿Dónde están ¿Dónde están Esos? Es la desventaja Que yo estoy Abajo Pues Hola mi Tony Gracias por compartir Bienvenido Buenas noches Blanca Pepe Por su amor Te va a ganar Blanca El bicho va golpeando Con su bicho ¿Qué? Ey Ya sí Jalarte A ver pues Ya lo vi ¿Qué si les llego Acá de frente? Me van a madrear Entre los dos Wey Están juntos ¿Cómo que me van a ganar? La neta ¿Qué no has visto? Los piropos Que mentira Eh Ya con eso No se fueron hasta allá Bueno ¿Y a qué? Me tocaré En mi apata ¿Cómo Estabas tanto tiempo Sin ser esa ¿Sin qué? Sin ver esa Vida sonrisa Que solamente Tienes tú Y digo A la vez Suspiró pues Yo me he subido Ni de por a mí La neta Pues lo que te digo Está difícil Superar eso Puso la vara Muy alta Ella Honestamente A mí no vengas Con que Hola hermosa Con todo respeto A mí si no me hablas Como Blanca Yo No te hago caso Saravalitas La neta Me da miedo Que salgan Estos vatos De repente Redepente Hola Mi Demian ¿Cómo estás? Bienvenido Mi David Gracias por compartir ¿Cómo estás? No hay ni una motito ¿No? Ah ya está una Vímonos 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 ¿Qué hice? Blanca Alicia Jaques Envió 20 estrellas Corazón rojo Si supieras Cuánto pienso En ti Me denunciarías Por acoso mental Ojo 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 Gracias Que de pieza Y se bajan Y se bajan a dispararme Ay mijos No saben con quién Se están metiendo La neta Se nota Se nota Que no saben con quién Se están metiendo Van a venir a buscarme Porque son los únicos Reales Reales Pues Mira cómo son enfadosos Estos vatos Mira ahí vienen Por mí Ya dejen de seguirme Menso Vénganse Vénganse Para acá Vénganse Para acá Aquí los voy a esperar Se bajaron ¿No? Por allá Ay Muévete Infeliz Su compa Lo va a revivir Vénganse Eso sí Es que dije Ey ángel Te maté En partida Te maté En partida Vénganse Ay ¿Qué quiere el Guille? La neta ¿Qué quiere ese vato? Buenas mi Leo A lo 13-14 Hice la desaparición La neta Hice la papá Esa era Luis Wey Blanca Alicia Jaques Envió 20 estrellas Cara sonriendo Con ojos de corazón No te da claustrofobia Pasar todo el día En mi cabeza Por esa rojo Cara con manos Sobre la boca Chispas Qué hermosa Qué hermosa Mi Blanca Gracias por otras Ay wey ¿Dónde está ese vato? Ah no Están Unos boxinkis Gracias por otras 20 estrellotas Bebé Toda creída ¿Por qué voy a ser creída? Wey Pongan qué Corridos bélicos Qué dice Ey mi Juan Gracias por ese Por ese Notify Mi Demian Gracias por compartir No te he agradecido Muchas gracias Eso es lo papá No No me lo contés Hola mi Raúl Bienvenido ¿Cómo andamos? Hola mi Eduardo ¿De dónde eres? Soy de Sonora Sonora, México Así nomás A la bestia Mi patrulla Se entumió Se entumió la pata Wey Saca, saca, saca Ángela Luz Sin bellaco Envio 10 estrellas Cara sonriendo Con ojos de corazón No te da claustrofobia Pasar todo el día Empadoso No, a ti no te sale Corazón rojo Cara con manos Sobre la boca Chispas Chale A ti no te sale Cállate pa Estaba uno ahí, ¿no? O fue mi esquizofrenia Eh, Corepsito Gracias por hacerte Colab Muchas gracias Por hacerte Colab Cara de cola Oigan Ya he agarrado el Arctic De ahí dentro Y la neta Lo siento bien Feo O soy yo No, la que no Dispara bien Pero En fin Miren, aquí se va a cerrar La zona Y ya nomás Quedan como Tres botsitos Se matan entre ellos Y ya como quiera, ¿no? Como quiera yo sola Dice Oli, ¿cómo lo hiciste para Entrar a Facebook Gaming? Eh, ¿cómo que? Eh, para empezar a En el programa De Level Up Ahí Te puedes meter A A Facebook Gaming En En el navegador Y ahí te explican Exactamente todo De De cómo funciona Y así De qué parte de Sonora eres Este hermosillo Ya cenaste, perdón Pero ya es una tradición Imitar a los que te shulean Pero Blanca Es diferente, ¿ok? Puro botito Me tocó Yo no, la neta Ah, pero si pongo Contra Squats Ahí se me van a Valer Voy a valer madre ¿Cómo voy a jugar? Es joven un iPhone 14 Pro Pongan corridos, Oli Antes que nada Ofrezco disculpas por mi falta En el stream de la semana pasada No pasa nada, mi Tony Ya sabes que no pasa nada Nomás te bloqueo Y ya O sea, para que aprendas Un ratito Nada, no es cierto Ah, pero sí Vi que te pusiste La La playera Que me hiciste Bueno, la 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 Esa cosa La Esa cosa Ando Caminando Con un flow Violento Con un piquete De cabrón Oigan Extrañaba Los streamcitos En la noche La neta Es que Johan Pues Johan De los streamcitos En la noche Ese no es un bolsito O sí ¡No! ¡Ese no! Chale Se pudo haber muerto Con esa cosa ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? Según Dices que yo Quedaba en puros bolsitos Sí Puras mentiras Mía Pero yo tengo Zona Mira Si viene Pa'cá Le explotó El carro No te creas ¿Dónde estaba El otro? Están Los dos Ahí ¿No? Blanca Alicia Jaques Envio Diez estrellas Bueno Me retiro Que descanses Amor Admiro Lo que haces Cada día Buenas noches Te amo Cara Sonriendo Con ojos De corazón Corazón De corazón Brillante Vía Láctea Chispas Gracias Mi Blanca Preciosa Que descanses Bebé No hombre Eran reales Pero la neta No la armaba Ups Así no Así no Hola Megan ¿Cómo estás? Verás que rico mango Me he comido ahorita Yo ahorita voy a ir A comerme el mango La neta La neta Sí ¿De qué? Le pagaron Al coleb Al coleb Me gustan estos mensajes ¿Qué dice? Gracias Mi Blanca Preciosa Por tu apoyo Bebé Hola Mibel ¿Cómo estás? Después puedes mostrar Tus personajes Claro que sí Pues no tengo Tantos Si me lo puse ¿Qué? Solo que al final Le cambié Me puse chamarra En vez de saco O gabardina Ah sí Pero igual se veía padre O sea Así como estaba Saludos hasta la comarca Lagunera Les Bendíceme señor Con tu espitirú Sin bellaco Envió 10 estrellas Hace rato Que estaba jugando VR Jugué con una clase De la ballesta Y está bien chido Matar de un solo tiro Sin hit Jaja El otro día Así me atraían A pan y reata Y se les acabó El pan La neta En una partida De que era En Nuketown De Hardpoint En Nuketown A la bestia O sea Me dio coraje Que me mataran Con la ballesta La neta Pero sí Esa cosa Mis respetos Está medio enfadocita De usar A mí por otra Dejarme salen partidas A mí también Pero cuando juego En equipo Ahorita Yo creo que Lo puse en dúos No sé Igual creo que Me tocó Nomás como dos dúos O sea Que eran Que eran reales Se les acabó ¿Qué? El pan El pan Eso se les acabó Yo era leyenda En Call of Duty Dice Pero ya me retiré Y eso ¿Por qué? Pues Oigan Vamos a jugar Warzoncito Cuando salga La neta Yo espero Sí jugarlo Y Y que esté nice La verdad Hay Hay Expectativas Muy altas Honestamente Los outfits Elegidos Por mis Nueve Padres Los En Velicos Dice Pues básicamente Tú lo elegiste Porque tú Dijiste Ah Me voy a poner Esto Y así Pero la neta Sí Aprobado 100% Confirmamos Confirmado Predicción Cumplida No manches Qué cringe Yo lo sé Para un TikTok Y la neta Sí está bien chida Los mataba Tipo Tipo Monja Tipo Monja Yo tengo unas Expectativas muy altas Del Warzone Sí Es que yo creo Que Que muchas personas Como No sé La publicidad Que le han dado Y todo eso Siento que Que sí O sea Tienen Tienen Expectativas Muy altas Imagínense Que no Este tan Chido Que truene Como el Apex Es que no Creo Porque ya Barzone Es otro Pedo Diferente Pero Pero Sí Tiene que Yo estoy Jugar Apex Está Chido 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 Movilidad Ahí Sí Sí Lo De Jugar Pero Nomás En la Beta Nomás Jugué La Beta La Neta O sea Si me Gusto Debo Decir que Si jugué Bastante O sea Cuando Recién Salió Jugué Bastante Pero Después No sé Por qué Deje de Jugarlo La Verdad Si Estaba Padre La Movilidad Creo Que Era más De Movilidad De Juego Pero Pues Tronó O sea Bien raro Porque Estuvo Como Que De Moda Así De Que Un Ratito Y Luego Ya Dejaron Muchas Personas De Jugarlo Y Pues Al Final Tronó También Me Espanté El Sábado Y Le Pede Favor Al Jair Que Preguntara Qué Pido Porque Ya Estaba Blanco Del Susto Como Así Espero Que Haya Gente Real Aquí Aunque Lo puse Contra Squads Qué Miedo Se Supone Que Separa Que Separa El Guarzón Cómo Que Separa Apex Tiene Muy Buena Sensibilidad Es Que Sí O O La Verdad Sí Sí Estaba Padre En Eso De O sea Como Como En Ese Aspecto Pues De Movilidad Y Todo Eso Pues Fue Por Lo De Tu Página No Te Acordas Ah Ya Sí Ya Me Dijo Quién El Sebas Creo Me Me Dijo El Sebas Eso No Acordaba Ah No El Yair ¿Por qué El Sebas El Yair Fue Yair Sí Él Me Dijo Me Dijo Que Que Te Habías Asustado Y Yo ¿Cómo Por Qué Voy a A A Encontrar Y Vengarme No Creo No Creo Que La Arme Se Ah No Te Creas Oye Pero Te Maté Bien Sin Chiste O sea Yo Apenas Tenía Arma Y Te Escuché Ni Sabía Que Eras Tú Para Empezar Tienes Un Nombre Bien Exótico Porque Tienes Un Nombre Tan Exótico Y Déjame Sentir El Fuego De Tu Amor En Squad En Squad Lo Temes Señor Aquí Va Cayendo Uno Va A Caer Conmigo Un Güey Es Que Siempre Te Separas Pues Siempre Te Separas Es Lo Que Te Dijo Yo Óyeme Pues Yo También Quiero Luz Aquí Hay Mucho Luz Tengo Otro Por Acá No Porque Ahora Es Amir A Red No Sé Sé que En cualquier Momento Va a Llegar Su Compa Pero Mientras ¿A dónde Se fue Ese Güey? ¿A dónde Se Fue? Ni idea La ¿A dónde Agarró El Vato? No Sé Dónde Se Murió Pruebo Deje Son Las Dos Amel Y Acá Está Mi Mío Perdóname Me Dices Buenas Noches ¿Cómo Estás Mi Raúl Buenas Noches ¿Cómo Andamos? No 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 Pensé Que se Iba A Asomar Justamente En ese Momento Dije Le caigo Sorpresa Al vato Y valió Que eso Valió Que eso Me Pase Lanza Tengo por Desesperada Me hubiera Subido Al techo De la Otra Casa Eso Hubiera He hecho Misa Gracias Por Compartir Bienvenido Pensé Que ¿Quién Es Desgraciado? No 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 Claro Que No Ay Si me Revivió Y ¿Qué? Ángela Luz Envió 10 estrellas Es un homenaje Al francotirador Más letal De la historia Me gustó Mucho Su historia Se llama Simón Aya Ah Ya Con razón Y yo Pues O sea Nunca me imaginé ¿Sabes? Y luego Aparte El Jair Me dijo Me mandó Un mensaje Y me dijo Mataste a tu mod Ay Qué feo Se escuchó Eso ¿No? Pero pues Sí Y yo A mi mod Dije ¿A quién? Si nomás Está Daniel Y el Froilán Y ya Me dijo De que Al Ángel Alucín Y yo Pero si no es mi mod El Ángel Alucín Que si es El guango Ese El guanguillo No No Pero si me sacó De onda Porque Pues ¿A quién? ¿A quién Fue ¿A quién? Ya me desperté Me quedo Perdón Por despertarte Protégeme Señor Con tu Espitiru Ah Que no es Mod Se parece Al otro ¿A quién Es mod Se parece Al otro No ¿A quién? A tu mod Ni en qué Ni en mis mejores sueños La neta Pues Y yo no sé Se hundió ahí Se hundió el Yair Y ahí me sacó De onda A mí también Y si Reventaba Cul Lápiz Que peré O fue No sé Mi imaginación Nos vamos A que O habrá gente Acá abajo Escuchó O eras tú O eras tú Oigan En el rex En si te vamos Previar a las 80 rex ¿No sonás? El Yair fue el que Me dijo que andaba En la misma partida Que tú Lo que me sorprende Es que él sabía Que andaba ¡Ándale! Eso a mí también Me sorprendió Porque no entendí O sea No sé Te expectemos A los dos Acá Que le fui a levantarse El domingo A la mañana Con una Santa Cruda Ah Tony Ah Mediometro Oigan Yo creo que voy a hacer Sings para los Collaps Pero solamente O sea Fuera de stream ¿Saben cómo? Yo creo que voy a hacer Sings para los Collaps Pero no sé Qué día Pero Les voy a estar Diciendo por el Grupo de Whatsapp Así que Pues si alguien Quiere pues Tiene que estar En el grupo Que sea colaborador Tiene que estar Tiene que estar ¿Me traigo balas ya o qué? Ay, no, ahí vienen todos, güey. Y yo sin placas. Yo sin placas, güey. Me rebobiné en el mismo eje. Qué tonto. Te cayó uno, te cayó uno. Me vi, ya vi. Dale, contigo, güey. Uy, no. Hay un carro, hay un carro aquí afuera. En el cauto, en el cauto, en el cauto. Va a rematar el güey. Métete, 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 colegio. M, 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 m. Aquí, 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 aquí. Ay, bueno. Es que de acá nos van a ver. El vato que estaba allá. ¿Traes con qué curarte? Sí, nos cayeron todos. Eran como 10 changos reales nomás y todos nos cayeron. No sé si arrasco, Pito, güey. ¿Sabes qué? Ah, sí. ¿No traes curadas? No, sí traigo, serio. Pero para mí. Ah, traigo azules. ¿Te sirven? Sí. Ah, bueno, ya agarré de los otros. ¿Muerto el otro? ¿Que te vas solo, pues? Están en un churringo ahí. Vente para acá. Te vale madre, tío. Te vale madre. Muerto, muerto, los dos, muerto, los dos. Tú tranqui. Es que estamos rodeados literal por un chopper. Dos carros, un chopper. Y tú ahí alguien, gracias. Mira, otro carro acá. Sí, no manches. Están todos aquí. Qué pedo. ¿Llega uno allá? Otro, 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 otro. Está otro, está otro, está otro, está otro, está otro, está otro. Lo cambio de arma. Y se clasen para él también. Bueno, bueno. Sale, pobre Melanie, güey. Pobre Melanie, pobre Melanie. ¿Dónde estaba ese otro? ¿Dónde se murió? ¿Qué pasa esta gente? ¿Quieres una placa morada? Sí, espérame. Se está pasando así como que... ¿Llevo o no llevo acá? Ni yo traigo, güey. Thank you. Ay, esto me sirve un montón. Ahí viene otro carro. ¿Qué carro de ahora? ¿Me dices? ¿Me has tocado que nadie? Sí, güey. ¡Madre! De pasarse hartos. No manches, están ahí arriba. Está buenísima la M2. Aquí viene un poltergastiano. Ahí, 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 ahí. Tengo otro atrás. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, es que tenemos un... Tenemos un drop aquí enseguida. No me he dado cuenta. Nosotros bien a gusto, ¿no? Sí. Este trae, ¿no? Nosotros agarrando la... La mejora. La voy a agarrar, mando a este. Mira, ven a la de este. Por aquí está, güey. ¿Está este carro? ¿Eh? Yo tengo un carro aquí, ya vi. Uy, acá viene uno, ¿no? No, no, olvídalo, güey. Ahí voy, eh. Rola, eh. Espérame. ¿Tú es un bochita? Tiene un helicóptero. Tiene un helicóptero. Bien. Irán. No manches. Trotsita. Un pinche puntería feaje de onda que tengo. Muertos del helicóptero. Pero tenemos un sniper. Ya vi, están allá, ¿no? Por el drop. Nos están tirando cosas. Muerto, 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 muerto. No manches, tienes una squad ahí. Ya, muerto, muerto, muerto. Tienes una squad ahí. Me ha conmocionado. Te estoy diciendo, pues. Hola, mi Dani. ¿Cómo estás? Bienvenido. Va mi placa. Va mi placa. Es un bot. Es un bot. No, es que eran varios. Yo los vi. Está otro por ahí. Yo maté a tres. ¿Ves? Nomás se bajó. Ahí está el otro, mira. Y acá está el blanco. Qué buena. Ah, tú no lo matas. Y acá está otro, pues. Ves, te dije. Cúrate, cúrate, cúrate. Está. Vete si quieres, vete si quieres. Ahí te la pasas por mí. No, no reviví. Salte de la esta, pues. No la viste. Sí, uno por el que cuatro atrás. No hay carros aquí, ¿no? No, no, no puede revivir. Vamos. Qué buena. Dios. No manches. Sí, no está tan lejos. Vete de volar. Verás que rico huele. ¿Te echaste o qué? Qué obvio. ¿O te bañaste? Lo dudo, ¿no? No, pero me lleno más una rociada y huele un montón. Uy, estás disparando en el sniper, ¿no? Creo. Mira, un ganas de una manzana. Ahora, mira, no lo hace las patas. Oiga, mira, no lo hace las patas. ¿Por qué? No. No, hombre, no manches. Me da ansiedad a esa cosa, güey. Ángel, gracias por convertir. Hola, mi Rolanda, ¿cómo estás? Era decir, no era tan literal que llegaron. Sí, o sea, literal, llegaron todos. Qué pedo. Y acá están otros pocos. Ya los escuché. Mira, ya me... ¿Eso es un botcito, no? O no. O no, nada. Se fue. Ah, me dio metro. Pero aquí estaban otros. Es un botcito. Bueno, de hecho no. No sé por qué traigo el peacekeeper. No encontré otra mejor arma. Está pegando el Riqui, bueno. Sí, está, 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 nice. Está fresquibón. Quiero un sniper. Se bajaron, ese es el sniper, ese es el sniper. Cuidado, cuidado. Igual. Todo está bien, ya reviví. Ay, sí. ¿No me tienes feo o qué? Ah, me dio metro. Y no, hombre, viene yo. Pero ahora van a caerle aquí todos, ¿o qué? Qué miedo. Oye, ¿hay armas? ¿Dónde estás? Eh, no vi. Pero creo que sí. No sé si era mi loot porque ya está cerrando la zona. No manches, no, está lejos. ¿De cuánto quita? ¿De cuánto quita? ¿De cuánto quita, sabes? Este se iba a quitar de más. Ya, ya. Pues, no sé. Es la penúltima zona, creo, la que se va a cerrar. ¿Tota el sniper? Mande. Ah, no, aquí está. No mataste al sniper, vean. No, no, ahí anda. Aquí está. Acércate para la... ¿Cómo se llama la iglesia si quieres? ¿Qué quieres, eh? Pero dale, Luzmi, no manches. Pero... Ay, ¿no te pasaste? Tengo otro, tengo otro arriba. Te pasaste, era. Te ocupo armas. No. Oh, no, manches, no manches, no manches, no manches. Trae CBD, trae CBD, trae CBD. Voy. Ya lo vi. Pero... Nos están tirando trampas, pero es que... La zona. Como 10 trampas tiró ese bote, güey. Como así. ¿Por qué estoy haciendo alto, güey? No, pero la kill. Ah, ya lo vi, el de arriba, ¿no? Ahí están dos. O no sé si está todo el equipo el que está arriba. No te vayas por ahí, no te vayas por ahí. No, no voy, no voy. Voy a ir contigo. Ellos son los de las trampas, ellos son los de las trampas. Y están granadas. ¿Para atrás, por atrás? La madre, no te veo placa. Están aquí abajo, ¿no? Claro, a ver, los tienes enfrente. Creo que el techo sería lo menos viable. Distraerlos tú por ahí, yo los... Pero están aquí, están aquí en esta casa. Están en piedra. Oye, ¿tras balas? Eh, ¿de cuáles? Sí, traigo, pero... Vamos a matar a estos primeros. No manches, nos van a llevar sus campas. Nos van a llevar sus campas. Ya bajaron, ya bajaron. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. Muerto, 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 muerto. Estás por detrás. Curen por la espalda. Buena. Buena, buena. Ah, la bici, esos andan bien nutridos. Aquí hay Lutsi que ocupas. Mentiras, están poniendo las partidas. ¡Sí, no manches! Están pasadas de lanza. ¿Qué es eso? Sabías que Corep ya no me ama. ¿Cómo así? ¿Cómo le haces efecto morado? ¿Cómo? Alarma. ¿O a qué cosa? ¡Ey! Las zonas, sí, no manches. Vámonos, vámonos. Córrele, córrele. Uy, no. Córrele, córrele. Uy, mira. Ni ha de tener nada ya. No tiene nada. Bien seco. Mi Hernán, gracias por compartir. Bienvenido. Acá hasta otro. También debe estar bien seco ya. Lo traían estos güeyes. Me acuerdo que antes podía jugar solo versus squad. Y ahora ni en squad la arma. No, sí soy. Oigan, no necesitamos pegar las novitas de reacción. Zonas. Bueno, estamos en zona. Pero aquí hay gente. Espera, espera, espera. Ese ya lo había matado y lo revivieron. Déjame... Hecho una placa. Una placa o zona. Tenemos que venirnos acá arriba, mira. Acá arriba porque acá va a ser a la zona. Pero por ahí deben de estar ellos también porque si no, ¿dónde? Bueno, quedan tres, ¿no? El poltergeist más feo que el que te has hecho en toda tu vida, mi niño. Sí, acá está. Te faltaba brillar nomás. Y creo que el otro también está por aquí. O no, o nada. Pues ya nomás queda uno. Ya por atrás, viene por atrás. Ah, ya lo vi allá. No, ¿cómo se te ocurre? Quiso rebobinar. Rebobinó, rebobinó. Mis balas no me entran. ¡Mira las mías! Se armacea este vato. Volvió a rebobinar. Tengo una clase robada. No está tirando esas madres. Pongan trophy. Te lo robé. Me puedes recomendar... No estaba metiendo ninguna bala. Vamos para lavar ropa en ellos sin que quede descolorida. Pues básicamente compra un jabón que diga que sea para eso. O sea... Que sea para eso específicamente para ropa color prohibido. Cuando dispara realmente juegas súper bien. ¡Gracias! Pues... Pues es del arma. Es del arma de que como cambia de color. Porque es arma mítica y tiene efecto de... De cambiar de color. Hola, pingüino. ¿Cómo estás? Cualquier jabón neutro, ojalá piola. Al rato nos doy acá. Todo feo. ¡Yay! ¡Eres una pro! ¡Gracias, mi Juan! Pasa sin... Dame, literal. La tengo en medio, creo. La sensibilidad de aquí. Creo que tengo sensibilidad media. Como de costumbre... La neta, fue una buena partida. Me dio cosa... Porque dije, no manches, ya vale que eso. Pero no. Es que estemos juntos. Dije el color previo al final del extra... No, no pasa nada. No pasa nada. Ya me dio hambre. ¿Cómo se me tocaría un manguito, la neta? Nasorio. Nasorio. Ahí está. Para que encuentre... Un buen lobby. No, hombre, oigan. Y esto que anda jugando con la PIS, Es que, o sea... Sí pega, pero... No sé. Es que se mueve mucho. Como de costumbre... Eh, pásame las trampas. Si quieres, usa el ninja. Pongo otro. Ah, bueno. Que no se diga más. André, buena excelencia. Sí. Con ese ganaste. Sí, sí. Estuve chida la peda, pero... Ya no estuvo tan padre que se me... Haya manchado de salsa la chamarra. No. Hola, mi Renato. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Les no se emparejó, creo. Ah, cabrón. Neta. Ojalá, ya iré. Ojalá para que te arrepientas. Te va a noquear. Te arrepientas de hacer stream sniping. ¿Eh? ¿Estará bueno el hacker? Siempre está bueno, ¿o qué no? No. ¿A cuál me pongo? No sé. Ponte... Ponte el médico, güey. Ay, ay, ay. No voy a poner... Te vas a arrepentir, ya, neta. De hacerme stream sniping, la neta. Pero te vas a arrepentir. Cuando veas que no es nada la riqueza comparar con lo que yo a ti te di, verás que la felicidad no se compra con dinero. ¿Estaría mi link? No, chicas. Es que... Para mí Heros no es de fiar. Heros. ¿Por qué? ¿Mi historia? ¿Por qué? ¿Quién era tu sugar? Ah, acuérdate... Ah, acuérdate... No, es que a mí se me pega. Que no nos para nada más. Nada más. Que era aquí este comente con nosotros. Con eso tenemos. Vamos. Ya. Ay, estoy arriba. No, 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 no. Uy, me asusté. No, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ángela, ángela, ángela. No. Era con la peacekeeper también. No, 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 no. Vete. ¿Qué haces? Vete. ¿Por qué te regresas para arriba? Hubieras aprovechado. No, ya te bajaste, güey. Se me dejó el chip, la neta. Valimos, valimos. ¿Qué es esto? La primera. Y les dije, con ese equipo tenemos, les dije. Y básicamente así fue. No puede ser, la neta. Carro, camioneta. No, hombre. F de sota. F de sota. ¿Qué core, pues? Lo que te digo. ¿Yo qué? Ahí core. Dale, listo, dale, listo. Pero las risas no faltan. Ya sé. Ay, no, no puede ser, no puede ser posible. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada. La riqueza comparada con lo que ya te pedí. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale un amor sincero que vivir en soledad. Carro, camioneta. Yo soy ese con mi team. Así como que ahí nos matan. Sí somos. Pero ahí vamos, pues, a caer. A caer ahí enfrente de todo mundo, pues, también. Sí somos, sí somos. Pero las risas no faltan, pues. Qué bendición. Para nada, no se emparejo. Ah, bueno. Entonces todo bien. Entonces todo fino, todo nice. Oigan, no sé por qué se ve tan así la pantalla verde. Sí. Se miraba tan bien antes. No sé qué está pasando. No sé por qué ahora se ve así. Qué bonito el canto, oiga. Cómo así. Ah, otra vez ahí vamos, mira, eh. A ver, ¿qué modo de claro que sí? A gusto, a Ushin. Acá era donde nadie le importa. Dice por qué se mira el... Ajá, pues. Es que no sé. Necesito configurar otra vez, pero tal vez sea por el color. El color de ropa. Refleja mucho la luz y hace que el fondo se vea como quemados. Una dingo, una dingo pen, dingo pen, dingo pen, dingo pen, bro. Y al cabo usted no está en hambreado, ¿no? Casi nada. Quiero agarrar el sniper, pero... Aquí hay el sniper. Hablando de... O sea, sí, pero es que no sé si ahorita la arma y con el... O sea... Aquí con los que están abajo. Aquí con los reales, con los reales. ¿Tienes miedo, Jote? Sí. O bueno... A mí nadie me va a andar siendo miedosa, la neta. No, no, este digo... ¿Qué sniper es el que viste tú? ¿Cuál era? ZRJ. ZRG, perdón. ZRJ. El menos disléxico dirás tú. Aquí están abajo dos. Sí, pues que ya sé que ahí está. Nada más... Cuestión saludarlo un ratito. Dile que le baje a tu stream. Ese es cierto. Escucho... Se escucha doble. Se escucha doble. No sé quién es. Es que... Yo. Ah, es que como que se buguea. Y ya cuando vuelves a prender el micro ya se escucha bien. Hola, Angelita. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien ya? Eh, sí. Ah, no. ¿Ahora? Ah... Ya. Ah, si lo tenían en equipo. Joder. Uh, no tenemos el sniper. ¿Dónde está? No, qué buena rebobinada. Buena rebobinada. No, yo no le doy a ese güey. Están reviviendo a uno atrás de la... De... Iglesia. Mande. Trus, trus, trus. Todo. No, no. Ya está. Están dos caídos. No, paso ahí. Bíjale, granadas o algo. Ya vi, ya vi Me tengo que curarme Los van a revivir Sí, ya vi, ya vi, pero no tengo curas ¿No tienes servido el techo? No, no, es que me la iba a ganar sí o sí Y justo mataron a la Emily Era que es por esta juguita, ¿ya la usaste? Sí, ya la he usado y sí está padre, la verdad Pero pues era el que había Y no más Es que el problema es que nos vamos por separado Primero llega y ataca uno Y el otro luego llega después y así nos matan Uno por uno Es el problema Lo peor del caso es que ni me llevé la kill Porque lo revivieron No lo remate Me dice, pero esto no hace el caso ¿Qué amos da usted en el cabrón? Dice El menos simpático, mi nao, preciosa Perdón que no te haya saludado, bebé Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi naosita, bebé? Sí Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada La riqueza Conjada Sí, vamos a armar juntos Es lo que te trata de decir Pues yo por qué tengo esta cosa, ¿eh? ¿Quieres ser el ninja? No, juez con nuestro pollo ¿Segura? Sí Y en play divertido Yo pensé que andaba más en mi vida, bebé Pensé que andaba más en mi vida Que otra cosa ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? Yo, 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 wey A mí no me andas tirando trampas Ay, no le di ¿Qué, aquí ahora se quita la trampa o qué? ¿Qué, mijo? No ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? De los alameños Alameños De la sierra Hola, Minaldo ¿Cómo estás? ¿Qué es ese milagro? Que andamos por acá ¿Cómo andas? Oigan, trae reacción Necesitamos para llegar a 100 reacciones Conzonas Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada La riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Hola, mi Jefferson ¿Cómo estás? Buenas noches, Minaldo Mercado, sí, o qué El que tenga mi amor es que no nazca Ni pregunto Me iba a decir a la vez He estado jugando Pero no me había notificado De stream para salirme Y venir Y venir a verte Ah, ya sé que te saliste Pero no me va a venir a verme A mí Eso Eso es un halago Para mí Quítate, quítate Hombre, por todas partes Ya matame Feliz desgraciado Eso no es campear Eso no es campear Es jugar táctico La verdad Es que Donde caí Yo dije Caigo arriba Como que quiero agarrar un arma Pero no había armas arriba Qué loco Siempre hay gente arriba El que tenga mi amor es que no nazca Ya voy a morir Pues mucho trabajo Hasta que descanses Hasta que descanses Hoy en la tarde No entendí Nomás entendí que mucho trabajo Y personas pasadas Pero no entendí lo demás No es que sí hay bastante No, táctico No, táctico No 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 Ahí a mí Recibieron Ya levantaron Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Lili, yo me diantro Vamos, Toni Caíla de Sonora Y ahí te llevamos Nomás que tienes como 10 años Tú, ¿no? Pero es una palabra que no conozco Y vergüenza Es otra Vergüenza Es otra palabra que no conozco Valio No Veracontes Qué fea está la dingo Ya sé Eso se sabe Eso no es como que Una novedad No No No, aquí está rodeado Muy bien preguntó a mi niña Hermano Cayó la ley Literal Mi hermano Y le cayó la ley Y está rodeado de su casa ¿En la Emily? No 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 Ah, no Si es que ya la van a llegar Ya la escucharon Ya la escucharon Los pasos Corre, corre Como el viento Tiro al blanco Carre, carre, carre Ay, hay un montón Dice Trabajé para sacar la roleta de Messi Y ni me dejó comprar No, bonita Y llegué a las 4 A casa Ay, cerca de revivir ¿Pero dónde caigo? En planta Es que no hay show Pero en ningún lado Voy a buscar aquí un carrito Era adicto a la adrenalina No, no para dejar Pero te mataron Antes que yo lo hiciera Sí, es que tú No tendrías la dicha De matarme La verdad Ni modo Aunque te cueste aceptarlo Pero bueno Eso sería imposible No, ya quiero Me dan un arma ¿Qué? La hago de Nice Ahora me faltan bolitas Bueno, voy a tratar De ir para allá A ver No sé ni un carrito No Un botito O algo O algo Estoy buscando una auto O algo No veo nada No veo nada Si no, no, no Estos carajos Sigan viendo A ver Si se viene Lo shido Si se viene Lo shido Lo shido Esta cosa Está más lenta Nooo Ya se va Se apareció La placa del Corel No había visto Ah, está mal Chinga Madre La jura de Emilio ¿Por qué? Ah, sí Es cierto La tira También va a desaparecer Ay No te preocupes A ver si alcanzo a ir por ella También Es que sí está lejos No, hombre Si no voy a tener que ir sola Hey vecina ¿Cómo anda? Gracias por compartir Ojalá nos vuelva a emparejar Tú no tienes miedo Tú, ¿verdad? No tienes miedo De que yo te Pueda hacer daño Yo creo que no me he alcanzado a llegar Nooo Nooo No, no alcanzo No, no alcanzo Chingado Se me hace que se aparecieron Bien rápido Qué chido Qué chido No, mami Pinches tóxicos Ay, no puede prender el micro Pinche vato Era streamer, güey De Facebook ¿Vieron eso? Era streamer de Facebook Y el pinche vato Bien tóxico ¿Vieron eso? Bien tóxico El vato Lloró no fuera Lloró no fuera La neta Y le iba a prender el micro Y le iba a decir Ahora irlo sin llorar Vato O sea, el vato también Qué baboso Me dijo a mí Que pinche campero Me dijo Yo estaba en la esquina, güey Y el vato literal Entró por la ventana Enfrente de mí Y había escuchado mis pasos O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, yo Si yo soy campero Él es Digo la neta O sea Hombre O sea, como siempre Gracias, mi Eduardo ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches, Milik ¿Cómo andamos? Perdón, cada táctico Tengo un rato de no pasarme Para que ya se En vez de decir Ojalá nos vuelvan a parejar Y hacemos team Te quiero Sí Sí, es que el ángel y yo Tenemos asuntos Pendientes Porque Tira, tira Le ves ir al tóxico Que esa gente tóxica Se pasó Se pasó El ángel y yo El otro día nos emparejó Pero yo no sabía Y Y lo maté Pues Lo maté Y el ángel desde ahí Como que me agarró coraje Bueno, es verdad ¿Qué? Se me firman mis chips moradas Como que te las firmo O sea, jalo Pero como así Era adicto A la adrenalina Ángel Agarra el ninja De agarrar las trampas Yo soy mago No sé cómo Nos volvían parejar Ay No Que estés contigo La neta ¿Dónde están la neta? Dime dónde vas a caer Para irte a buscar Mijo Porque la neta Quiero que sepas aquí Quién es La mera Ya sabes Quiero Mosa Gracias Corazón Nomás ahí Para que sepas Para que vayas Y digas Y que te vuelva a arder Nos vemos en franja Y no sé cuál es Ese mapa Mijo No sé cuál es Esa zona No conozco franja He comprado Una bolsada De risitos Y nos acabé En dos días ¿Qué son los risitos? Perdón Es que no sé Risitos de oro Era adicto A la adrenalina Ay Ah no Te tirabas tú Y me tiré yo Sola Me pasé de lanza Te saliste O que El ángel Dices Quién sabe Ángel Neta Que si no Caes en franja Ángel Arriba 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 Sí 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 Era adicto A la adrenalina ¿Dónde es la derecha? Carro Camioneta Vamos a placocearnos Jala Ay ese Al ángel Ese La neta Acá se escucha uno ¿No? ¿Tú lo tienes? Sí 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 Acá ¿Dónde? El vato Me lo aplicó La neta Era 13-14 Ese era el ángel Quiero que Quiero que Vengas ángel A decir Te voy a Matarles No sabía No sabía Qué era Ah pero Muy fregón Nos vemos Muy fregón Nos vemos en franja Nos vemos en franja Muy fregón Ay no Ay no Qué risa Neta Ahí está su compa Aquí está su compa Su madre La gente que es tóxica Si pasan de lanza Tenía arma Tenía arma Dice Pretextos Donde quiera Si los partos Ya hablan Culo Cuega más llora menos Habla bien Que no te entiendo ¿Estás sordo o qué? Hablamos español Los dos Mijo Pinche idioma Y está hablando El mismo idioma Que yo Mamá El vato El vato Pasado de lanza Basado Basado el wey No era más un bot Que el ángel Pobre ángel La neta Muy fierita El ángel Y valió Camote ¿Qué onda Sasa? ¿Cómo estás? Dice Yo creo que mandaste El personaje La vaquita Ah Estás jugando Tú también No hombre Pues las únicas Dos kills Que tengo Eres tú Y el ángel Yo creo Porque Nomás tengo dos kills Nomás dos kills Traigo Le cayó bien ¿Qué dice? Le cayó bien Inocente Si uno Me ibas a matar No Es que Yo no sabía Que estás jugando Con el ángel El problema Fue que el ángel El ángel Dijo de más Pues Y valió Que eso Bienito Muy bien Gracias por compartir Gracias por compartir Era adicto A la adrenalina Me escuchó Doble Balitas Balitas Manitas 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 Le faltaron Al tóxico Carrito Carrito ¿Por qué estamos Hablando así? ¿Qué tienes que irte a mí? A ver Cántame Una de bronco Mejor te canto Una de Les quería disparar Les quería disparar Pero no manches Me iban a hacer de agua Entre todos Me iban a bajar A la bestia Pero se bajaron allá ¿Qué es la casa de ella? No le lleguen solos No le lleguen solos No No No, no, aléjate, aléjate Se despliega en el derecho Lo van a revivir Ahí me matamos Tienes arriba y abajo, polede No, bueno, es que Ese bato con que me diera un escopetazo ya me bajaba Y me lo dio Me estoy soportando ¿Qué hice? Y Ángel iba para otro lado y le digo, vamos para Granja Es que sí, pues, la aplico Hasta te tiré un cuchillazo y me agaché para que Supieras, perdón, es que yo no sabía Que tú estás jugando con él Yo no sabía que tú estabas en su equipo O sea, sabía que Ángel había caído ahí Pero no sabía que tú estabas jugando con él De haber sabido, a ti no te hubiera matado Nomás a él, así no Me encanta tu seter, gracias mi Tony Nomás a él y ya, o sea A ti no Vamos a darle Tenemos que ganar una Es que hoy en sí están bien intensas las partidas Pero Me estoy divirtiendo, la verdad Ya no queda de otra más que decir Me estoy divirtiendo Era adicto a la adrenalina Me veo tan chiquita Pero ya sé por qué ustedes dicen que me veo tan chiquita Porque me siento más abajo siempre En realidad estoy así En realidad soy esta Un gato, aparece un gato Aparece un perrito En cuestión Si el aire es de agua, dice Dice Casi el cobre no se separa La neta O la neta Un día que no se separe Ese día vamos a ganar Qué tan difícil es ganar Si un buen en el cot Es muy fácil Sonreír para no llorar Sí Así es Al menos si mato tóxicos Ya como quiera que me mate Nuestra hija No hay pedo Pero como quiera si mato los tóxicos Con eso soy feliz Sí ¿Dónde vamos? ¿A qué? Ay, aquí me lo tiré muy tarde Pero aquí Matar a los llorones Sí, es muy satisfactorio Pero eso te digo No nos emparejó ¿Por qué me tardé en iniciar? La te pasaste pues Yo quería volverlos a matar Dije No, pues Los esperé Ya te superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto ¿Qué es mejor que una escopeta? Dos escopetas Es que si no se ha ido bien O sea De que si matamos al equipo Y todo Pero llega otro equipo Y luego otro Como en la partida de ahorita No hombre Todo el pinche lobby Nos cayó a mí Al coreo Sí Pues jugamos una Ánimo amiguita Échale ganas Gracias mi Brian ¿Cómo estás? Bienvenido Ahorita pero nos cayó Todo el lobby Y ahí a nosotros nomás Hombre Casi lloro Y lo peor Es que me quedé sola También Oye no Necesitamos Para ir a la cinta De reacción Una vez que no más Está la ICR No sé qué era La M12 Entra en mis Top 5 amigos Más leales El Jair Que se siente Ser Feliz Solamente Cuando Tomás No que hay gente ¿Verdad? No se ve Ni tobalita Ni tobalita Ah me quedé con el ninja Yo Sosorre Y es Y siempre Ha sido así La dingo Cosa más mala Neta Se me olvida Cambiarle la skin A la M4 No me gusta Esta Esta skin Pero se me va El rollo La neta ¿Cuál? Gracias Ah Está bien fea Que no tienes Cuando una Para que nos ayudan Cuando nos maten Es que sí Pues Ya están Los que rushean Y el que juega Con cuchillo Ya no más Falta El que va Por las plaquitas Luego O sea Yo para Para no ser Juegos Con escopeta Siento que La uso Pues ahí Decentemente Pero luego Cuando me Llegan Todos juntos Me da ansiedad La verdad Me da ansiedad Me da Algo Ey Muerte Pues no tenía ¿Qué? No tenía Armas Pues Ninguno De los dos Se las ganamos Pues ya Ni modo Ya ni modo Tocó llorar Ya que Y es que Siempre Gracias Ya me hiciste Sentir mal ¿Qué te dijo El Jair? ¿Te fue mejor Todos esos squats Que ahorita Que está la squat Completa Es que Lo peor Es que Nos tocan Más Tryhards Pues Porque mi Hermano Está leyenda Le hace Sentir Aterrar Hasta los Tuxillorones Dice Hola Miju ¿Cómo estás? Bienvenido Es que Mi Hermano Andá leyendo Allá Y pues Por eso De que Nos tocan Las Squats Leyendas Lo Ha visto En Tuxillor Yo no Le sé Ase Pedo La Neta Yo Yo Nomás Sé Matar Llorones Y Ya De ahí No Paso Uy Aquí Vamos Fuimos Fuimos Jugaste con fuego Jugaste con fuego Pa No, el otro Está arriba No, mataron No Que feo No, ven Ese vato tenía todo planeado La neta Ese vato tenía todo planeado Y neta le salió bien a ese vato Es lo que te digo Ese vato tiene IQ de 200 No sé Neta como me queda esa cosa El vato me metió una bala Como que dijo Esta mensalórica que queda Me disparó y me entró aquí de la bala No, que coraje me da No, bueno No, hombre Me quedamos neta No Este me acuerdo y lloro Voy a obtener pesadillas hoy No puede ser No Y es que siempre así Bueno, ya ¿Qué toca hacer? ¿Llorar? No se emparejó ¿Otra vez? ¿Ahora sí? No 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 Se mataron tan feo Que se me reinició el juego Te mandaron al Free Fire No A mí me mató otro de su compa Sí Ese Ese también Es que como Nos dejó bien tocadas Esa cosa Este aprovechó el bus, pues, se antojan que unos tamales se hace hambre, así pasa cuando sucede, pues, ni modo, me hace venganza, ay, mira, es que ni digas nada, pues, ni digas nada, porque uno trata de ser amable, pues, pero ya como quiera, y dicen eso, y agarro, y me entra el coraje, la neta, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo, hola, mi Jenny preciosa bienvenida, como he estado, bebecita, la tercera es la vencida de la bestia, y será la treceava, porque, porque ya van varias, es el problema, es el problema, ah, dices la tercera de que tú me vas a matar a mi, na, creo, mijo, donde vas a caer, a ver, para no caer ahí, es que te tengo miedo, mira, hay plataforma, pero ni de loca, caigo ahí, en mercado, yes, sí, 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 no me mates, no sé dónde van a caer ustedes, en granja, ¿a dónde se fueron?, caigan en el mercado, si no, si no, son llorones, bien, ¿qué dicen?, la partida siguiente de la vencida, como están las partidas de restan bien, tryhards, honestamente, yo para qué quiero esta, mira tan más horrible, aquí, acá cayó un vato, y es el de airar, es cierto, sí, 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 sí ¡Eso, tílin! Necesito balitas. Balitas, balitas, balitas. ¿Estás sintiendo? ¡Ay, qué bendición! ¿Dónde cayeron Ángel y Jair? ¿O es hasta que nos topemos en la partida? ¿O de qué se trata esto? ¿O nos tienen miedo? ¿Nos tienen miedo? ¿Nos tienen miedo o qué? Bueno, yo me lo robó. Reinicí y me agarró una descarga. ¡Ya vi! ¡Ya vi! Ya te vi acá tu tristón. ¡Está aguitadillo! ¡Está aguitadillo! Quiero jugar con el sniper. Voy a robarme balitas porque... Porque sí. Hasta que me encuentre uno bueno o lo pueda sacar del drop. ¡No! Lo sacó de la partida. ¡Chale! Ahora somos tres contra el mundo. Nos sacó de la partida. Tocará irnos con el... ¿De verdad que le están en esta partida? Sí. O con un stream charlando. Me gustaría hacerlo, pero por TikTok. Ahí sí me quieren ir a seguir en TikTok. Es igual el SFB. Y también me gustaría transmitir allá. Así pues jugando. Un chopper nada. A ver por Insta. ¡Se te hace! No me jodí conectar. Ya vi. Espérame. Ya vi la neta que te sacó. Yo te estaba cuidando. ¿Por qué? TikTok no está bajando mucho como así. Mejor... Sí, ¿verdad? Sí, hazlo TikTok a mucha gente. Y más si estás bien, bien hermosa. Dice. Voy a hacer por allá también. Pero no sé si hacer de que... Es simultáneo pues con Facebook. Ya veremos, ya veremos. Les aviso que hay descargante la actualización, ¿no? Me voy ahí. Me voy ahí. Se pone un traje de baño que les queda. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Para que vayan sabiendo. Ahí me platican qué tal se pone por allá. Qué nada de TikTok. Igual, porque igual también subo, pues. Subo clips. Por así. Mándame, ¿qué dices? Yo traigo una. No, 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 nadie me lija. En el Facebook bailarín. Está chido para el stream. En el Facebook bailarín. En la maldad. Es que hay mucho batón intenso. Esos que solo entienden. Pues. Pues, ¿no has visto al guillo, no? ¿Se nota que no has visto al guillo o qué? Se pone un traje de baño que le queda. Uf, mi amor. Y me bajé. No sé, no bajemos y me bajé yo. Bájate, Bendy, bájate, bájate. Están ahí adentro de esas cosas. Están separados. No, o sea, no es lo mismo. Están aquí en este. Están separados. Pero avísame cuando les vayas a atacar para... Por aquí están. Ah, es que son... Son en contra. No, son de ningún equipo. Un helicóptero. Está tocado ese voto. Está tocado. Bueno. Va a venir su team, obviamente. Se murió rápido. Es que por acá maté a uno. A lo menos tú lo remataste. Sí, sí, sí. Gracias por el Notify, Coribsito. Se pone un traje de baño que le queda. Uf, mi amor. Tony, en la Play Store está gratis. Tienes todo nuestro apoyo. Usted dele para adelante. Que va para arriba. Gracias, mi Juan. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Es real. Mocito, pero se movía más. Se movía más que el Ángel Alucin. Me iba a decir, juega en este carro, pero está bien. Tiene poca vida. Y sin ofenderse. Ah, no te creas. Mi Alex, gracias por ese Notify. Buenas noches, mi José. ¿Cómo estás? Saludos. Dice, y bendiciones para todos. Muchas gracias. Volví destrozado. ¿Ya te bajaron y no fui yo? Eso sí que no lo puedo permitir. Muchos bolsitos, ¿no? Igual, o sea. Creo. Bien, trostes. Se pone un traje de baño que le queda. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Uf, mi amor. A ver. Vamos a robar. Bueno, pues ya me robé todo. Toco. Toco. No, ¿por qué, Ángel? Neta, yo sí los quería encontrar de partida. Pero también Jesse murió el Jair. ¿O te lo llevaste contigo? No, yo sí quería que nos tocaran. Sí les pregunté que si dónde iban a caer, pero la neta ya no me dijeron nada. Ahora, ¿venta aquí? Paso de lanza. Ay, bien. Esto tocó más botsitos. Esta partida como que... Como que rara, ¿no? Hay dos helicópteros en el aire. Vamos. Vamos. ¿Dónde? Por los drops. Por los dropsitos. ¡Ey, mi Héctor! Gracias por el hostazo. Bienvenidos a los que vienen de parte de Héctor Leal. A la bestia. Ah. Escuchó otro bracua. Otro botsito. Yo creo que le dimos lastima activation o algo así. Porque nos... Nos puso un bot lobby. Me salí todos de salir. A ver, no se diga más. Ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Hola, mi Yolai. ¿Cómo estás? Me di cuenta que no puedo jugar sin la... No, mijo. Debería darte pena. ¿Debería darte pena decir eso? ¿Qué? Ah, ya. ¿Y yo qué? ¿Por qué apareces? ¿Qué pasa? Fui, buenos pez. ¡Ey, mi José! Gracias por compartir. Bienvenido. ¿Cómo estás? Oigan, dos lecciones. Necesitamos para llegar a la 120 reacción, zonas. Me salí y todos se salieron. Nos dimos cuenta que no nos emparejó. Y pues, me aventé a la cueva del oso. ¡Ah! Yo pensé que sí. Yo pensé que sí, guau. Bien, sé que... Soy papá de José, dice. Y de otro niño también hace directos. ¡Ay, de Arlene! Del Greñitas. ¡Y, saludotes! Bienvenido sea por acá. Sí me da, pero cuando dice... Me vieron en el top, ya no. Apenas sí me da, pero cuando me vieron en el top, ya no. Pues... Sí debería darte. Como quiera. Como quiera. Por un segundo, no, no se emparejó. ¡Ay, no! Yo sí me la creí porque dijiste que sí. Me la creí, me la creí. Jugaste con mis sentimientos. Jugaste con mi corazón. Mi corazón. Ay, nos va a disfrutar el carro. Pero acá arriba está el chopper, ¿no? Está en el helicóptero, sí. Ahí está un sniper. Eh, detrás. ¿Pues no se ve nadie? ¿Sería ese nomás? Sospeyoso. Pues se murió, se murió rápido. Ah, pues a lo mejor. Pues nos vamos en el chopper, ¿ya qué? Gratis, free. ¿Dónde? Gírales, hazle caso, hazle caso. Es como que es un botcito. Háblale, háblale. ¿Cómo que hazle caso? ¿Está hablando? Hey. ¿Hay greñas? ¿Para atrás? Bro. Hey, bro. ¿Qué lo ve? No te muevas. Te estoy apuntando a la cabeza. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Hey. Qué bonitos ojos, compadre. Hey. Hola. ¿Estás qué, mijo? ¿Estás tieso? ¿Por qué estás tieso? ¿Eres mayor de edad? Sí. Hola, mi Tony. ¿Cómo estás? Acá lo veo. No, no es cierto. No soy. Te confundes. Mira, pero si traes la escopeta en diamante. En oro, güey. Y trae legendaria y todo el pedo, mijo. Tienes varo. Si me despositas 10 mil pesos, te dejo vivir. ¿No? Ah, la viste. Te brilla la frente, güey. Mira, ¿por qué no le da así? Le estoy disparando en el pie. Ah, ya. La mata así. Nos mata todos épicamente. A ver, ya escucharon disparos. Ay, mi hijo, me diste lástima y no sé qué hacer. No tengo tan corazón. No. La mata el ángel. El ángel así. Pues a mí no me dio lástima. Así, ¿no? Te daría lástima a ti, pero a mí no. Yo sé dónde le quedé la punta. No, no, no. Tan mal, tan mal. De la chompan. Por si lo pensaste. Le rompieras. No, que le hubiera matado a todos. ¿Te imaginas? Qué miedo. Vea cómo va a borracha con el sniper. Ya sé. No manches. Es buenísimo con el sniper. Va a borracha con el sniper. Sí, es buenísimo con el sniper. Planeta. Tiene una puntería que, Dios mío. Ay, pobre Alan, güey. No, es que vi cómo se rebobinó y todo y me recordó al coro. Me recordé cómo rebobinó al coro y me dio cosita. No, 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 no. Me siento ofendido porque ahorita me quedo pecando en esto. No, no, ya descansa en paz, ya. Pareces una niña de juventud eterna. No, hombre, tengo 22. ¿Cómo que parezco una niña? Vienen tres aquí, vienen tres. No manches. Por andarte chistosa. No. Lo que quedas tú contra todos. Tú contra todos. Humildad. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, es que el otro. Es que estaba de lejos. Ese fue el bueno, pues. ¿Ya tienes hijos? No, tampoco se pasa, oiga. Corre, oiga, ¿no? Les para el streamer revelación, obvio, ojalá, GPI. ¿Qué onda, mi Jesús? ¿Cómo anda el Sinaloco? Bienvenido. Gracias por compartir, mi José. Dile a la que ponga su culpa en cost. ¿Ya alcancé qué? Alcanzo el timbre hasta... Sí, sí. ¿Cómo no? Ya, mi hijo, ya. Apago el predial y todo ese pedo. Te digo, mi chicle, el lunes es lo tuyo. Lo haces con el estilo que hasta los enamoras. ¿Nosotros qué somos? Entonces, ¿qué somos? ¿Cómo que somos? Son unos hediondos. ¿Ya no juegas MJ? Claro que sí. Pero ando aquí queriendo ser feliz y sintiendo... Queriendo me sentir pro, pero nomás no funciona. ¿Dónde anda el coreo? ¿Ya no va a entrar? Bueno, aquí ando ya. Ya lo vi. No, hombre. No podemos jugar juntos porque ya es... Ya está listo. Te tengo en amigos en el juego y te veo puro VR. Últimamente he estado jugando puro VR en estos días porque quiero subir. Quiero llegar a la leyenda y como en el multijuario estoy leyendo, pues... Aquí ando. Por eso estaba jugando. Ya no nos va a dejar jugar juntos. ¿Están listas? Entonces, ¿qué somos? Tienes novios. ¿Novios? Así con ese. ¿Así de huevos? Pues, novios. Sí, es que si lo dices así con ese, pues sí. Traigo varios ahí. Traigo unos cuatro, creo. Si no me equivoco. Es que uno pierde la cuenta, pues. Chega mi perfil. ¿Cómo así? Es que no puedo verlo desde aquí. Según yo ya nos habías adoptado. Claro que sí. Somos seis, mencita. ¿Cómo que seis? ¿Cómo que sé? Yo no recuerdo tener tantos perfiles del juego. Ahorita lo checo. Ay, no me quería poner unas trampas, pero yo no voy a alcanzar a cambiarlo. Ahorita lo checo. Va. Va. Ocho de cuento por dos. Ay, cálmese, pa. Acuérdate que estoy agregando salar. Ay, sí es cierto. Es que no me acordaba. Es que pues uno como quiera, ¿no? Uno como quiera, pero las criaturas. Bueno, ahora sí vamos a pensar más dónde caer. Me tiro en zona, ¿no? En zona, en granja. Yo estoy bien, güey. Vamos a caer en pipeline. Ya está cerca de granja y pues... Aquí no, vale. Se está viviendo. Hay en la H, ¿no? Una canita asada que hay jalados. Ha estado lloviendo todo el día, pero así esa... O sea, de repente... Sí llueve así que... Ya llegó la actualización. Yo puedo no actualizar. De repente así se soltaba como que un poquito más fuerte la lluvia. Pero estaba así todo el día como que nomás... Shippy, shippy. Nomás chispiteando así de que... Estoy llenando y... Y estoy bien fagosa, la neta. Que no te deja ser ni estar. Así estaba lloviendo. Pero ha estado nublado. Desde ayer está nublado. Ayer me pongo el sniper. Voy a jugar con el sniper. En esta partida. A ver qué sale. Me acabé los mensajes de sub. No manches, ¿a poco hay límite de eso? No sabía. No se ha actualizado. No, no he actualizado porque me agarró la actualización jugando. Así que no, pues me tendría que salir y actualizar. ¿Sabes cómo? Y pues no. Con razón has estado en stream y ni en cuenta. ¿Cómo? Bienvenido, Sebas. Gracias por compartirme. Sebas, ¿cómo estás? Por conocer. Entonces, ¿qué somos? Llegué el Sebas. A mí me sacó. Tuve que actualizar. Bueno, a mí no me sacó. Creo que porque ando jugando. Una tras otra. Y tras otra. Y tras otra. Acá hay gente. Acá hay gente. ¿Qué? ¿Quería que te pinte algo, no? Ya, ya vi. Me imaginé. Te hubiera pintado la... Me pasé de wey. Y se la robé. ¿Me arrepiento? No. 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 Sí, nos tiraron esa cosa. No. Jorge, la rosa. Te rozaste, pa. Ay, lo tengo. Lo tengo en todo, wey. Qué miedo. Ni idea si le hace la chaviza. En ese stream sí les importó. Obvio. Eso sí sabe. Ahí está un boxito. Saludos desde el trabajo. Puedes saludar a mi amigo David. Saludates para tu amigo David. Saludates para los dos. Una chica se le juntaron a los cuatro novios a la bestia en la puerta de su casa y todos la dejaron por infiel. ¡Ah, la bestia! No, hombre. Qué mentirosos los hombres, ¿no? De que llegaron al mismo tiempo y no le avisaron. No, hombre, se pasa. No te creas. Pues de su equipo faltaba, ¿no? Porque no se murieron. No se murieron rápido. ¿Me dices dónde puedo ver los clips? Te genera un enlace y ahí lo puedes ver. Cuando sacas el clip te genera un enlace, pero... Son esos. Pero si no te lo generó, no lo puedes ver. Solamente yo lo puedo ver en mi plataforma. En mi... En mi... En eso. Niña, te dejo y por aquí andaremos. Mucha suerte en tu directo. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por pasarse por acá. Que tenga una buena noche. Dice... Por ponerme a credito en que te pone... Mira, a esa orden. ¿Para qué? Sí, está bella. Sí, está bella. Vamos a robarnos balitas. Unas cuánticas. No sé si se bajaría en la lluvia, pero creo que no. Está hablando sin el micrófono. Venga, se aburraña con razón. Entonces, ¿qué somos? Por aquí está. Anda un shopper por puerto. Van a la mejor... Sí. El Jair se sacó, ¿qué? Las escopetas en platina. No manches, neta. Se ven muy lindas. Pero ¿sabes qué? Se ven más lindas en diamante. Eso sí. Eso es seguro. Acá hay gente abajo. Sí. Pero es sniper, pero a ver. No sé dónde están. Vengo que están hasta allá. Uy, pega bien decentemente esta cosa, ¿eh? Fuertísimo. Pobrecito. No sé que platinas ni damascos andan se quedan pelones. Están ahí hasta abajo, Angel, pero... Aquí arriba hay gente que venían atrás de mí. Ahí hay un carrito. Sí, ando. Es el carrito. Que venía atrás de mí. No sé, pero... La H es en platino. Es que sí les quedan muy lindos. En general a las escopetas y a los snipers. Les quedan muy bellos los camuflajes. No, hombre. Me vienen a meter a la... A la boca del lobo. Rodeada de people. Y ya lo vi aquí. No, y ahora cómo vamos por la melee. No, manches. Aquí en fil... Ay, la bestia. No lo vi. No lo escuché. Está atrás del árbol ese. No, qué pedo. Y lo busco con la CBR. Qué pedo. Yo la única que tengo en diamante es la HS. Saludos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Tú lo voy a atrever? No. ¿Qué hice? Es raro sentir a alguien por... Algo... Sentir a alguien por una persona y que esa persona sea lo mismo que tú. Pero la vida es injusta y no les permite estar juntos. Así es. Ese es mi caso. No, manches. Eso sí es triste, la verdad. Que quieran, pero no se pueda. Es muy triste. Esto es cuando se bañan a la semana. Yo normalmente 6 de 7. Bañarse. Y luego a la semana. No, hombre. Andas bien perdido. Andas bien perdido, eh. Me pregunto qué estará haciendo Katia. Con su novio. Usted se baña en cada semana. Usted se baña entre semana. Pregunta seria. Pregunta seriedad. Ah, no manches. Ya van a ser las dos horas y yo ni en cuenta. No, ya van a ser las dos horas. No, bueno, aquí. Que sean cuatro horas. No, hombre, estás mal, mijo. Tengo que levantar a las 7. Tengo que ir a la escuela. Hola, Jair. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo cada vez que me baño. Carros. Camioneta. No, es que me tengo que sacar eso de la cabeza. Está feliz. Está qué? Feliz. ¿Yo por qué le di feliz? Ando bien disléxica, te lo juro. Está fácil sacar el camo de Damasco. Yo lo saqué como en 5 horas. Es que... No, hombre. ¿Cómo que en 5 horas? Te bañas, Tony. Pregunta seria. Hablando de ahí de bañarse. ¿Te bañas? Es que qué miedo. ¿A poco se baña vecina? No. Pues es lo que les digo. Que yo no me baño. Me sorprende que ustedes piensen que sí me baño. ¿Por qué no? Jamás he dicho que sí. Ya estoy siendo color azufre. Carro. Camioneta. Corre. Corre. No, chicas. Ni de pedo. Les saco en 5 horas. No, hombre. Ángel, pásame las tramponas. ¿Qué dice? Uno diferente. ¿Cómo así? 5 horas, dice. 5 horas. Se me hace muy de este. ¿Qué puso el Jorge? No entendí. Ay. No entendí qué puso. No, no vi qué puso. No vi qué puso. Lo siento. Yo no le pulví. Estoy diciendo buenísimo. No saqué en medio mes. Yo estuve en ese directo de 5 o 6. O 4 horas. ¿Cuál? En 5 horas no saca más de que otra vez más. Ya te lo digo yo. Por eso digo, pues. Si las puras partidas duran como 10 minutos. No creo que hay gente, ¿verdad? O sí. Me respondió un mensaje de calendar levantado porque le puse que no hago poder hacer la pregunta. Me va a descargar los recursos. Mejor me quedo, dice. Tengo hambre. Lo saqué en iPad bien fácil. Mmm. Sospechoso. Mi Martín, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por compartir. Y nunca lo hago por flojera. ¿Van a sacar la YS mítica o legendaria? Es legendaria, ¿no? No. Esto sí me lo gano yo. Ya no tardan en abrir la mejora. 5 horas se tardó en hacer transferencia para comprar la cuenta. No, hombre. ¿Cómo así? Porque se veía... Sí, se está bonita. La skin también me gustó, o sea, el personaje. No sé ustedes, pero a mí se me hizo linda. Es igual que tú te des hermosa. Ojo. Queriendo ligar. Mi René, bienvenido. Gracias por compartir. ¿Cómo estás? ¿Plátano? Es un nuevo como que plátano. Hola, mi René. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a dejar el carro que está acá. ¿No ves lo que respondemos? Me da pena. Sí, estoy viendo. Sí, estoy viendo. Tengo que cuidar mi chatcito. Estoy bien y como estamos muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Que algún día me expliquen... ¿Prefieres sacar las armas del modo zombie? Antes que la más como fácil. Me tardé un mes en sacar todas las armas. Las que eran como moraditas. O sea, el personaje era como moradita. El de Ether. ¿Ese era? El modo zombie, ¿no? Sí, creo. Cuando haga versus escopeta también se va a quejar. ¿Por qué? Un versus escopeta estaría bien. La neta, estoy jugando bien a escopeta. Siento yo. Según yo, hay mis alucinaciones. Sí, no puedo tomar escopeta. O sea, el multijugador, ¿verdad? Aquí, pues, como quiera. Y como quiera. Y sí, la neta. Me tiró el droncito y todo. Ay, no traía nada, el pobre. Lo que no tenga baladas. Así como te quejas de mi delico. Puro hit. Es difícil, lo andale. La cuenta es mía, no lo compré de juego en Aries. No, no. Bueno, ese era real. Oye, aquí viene otro y me voy a matar. Me voy a bajar. Esta es fácil. Solo que me atonteé. Me voy a rematar, me voy a rematar. Se está curando acá. De atrás. Hablando de manzana, los mangos, gente. Más si son sin gas. ¡Sin gas! Equipo de gusto, gracias. Ay, súbete, súbete. Oye, acá también hay gente. Acá también hay gente, ¿eh? Vamos para arriba con Emily. Vamos. Vamos para ahí. Ay, sí lo bajé a ese. Con la granada. Voy a revivirla a la mirilla. ¿Tienes granada de humo? Sí. Ay, no lo puedo poner. Este me había nadie. Acá estaba uno que lo bajé con granada, pero... El pepino es fruta o verdura? Es fruta. Lo revive ya, ¿no? Este me... Bueno, ¿a dónde se iría? Este me... ¿A dónde se iría? ¿A dónde? Bueno, ni idea. Fruta. Ay, perdón. No sabía. No sabía que no le tenía que decir. Ah, ese vato lo revivieron. Ese yo había bajado con la granada. Entonces lo revivieron. Ah, ese era el que mataste ahorita. Ah, ese era el que mataste ahorita. Ya lo habías bajado, creo. Yo no leo los nombres. Yo a veces... Deja llorar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le están haciendo al Tony? ¡Ay, no manches! Por estar leyendo. Me bajó. Aquí está uno campeando. Está bien fácil, pero está campeando aquí. Aquí, aquí, atrasito. Aquí, atrasito. De esa cosa. ¿Qué pasa? Escucho, pases a la izquierda. Pero... Como que andan abajo, no sé. Sí, 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 sí. Por donde estoy yo. Oye, pero... Tiene nombre de... De bot, pero no era bot. Porque está agachado campeón. ¿Qué pedo? Me dio miedo, la neta. ¿No soportaste? Sigue leyendo. No soportaste. A mí, déjame un ramo de... No le estamos haciendo nada, Tony. Hola, Lucita. Buenos días. Hola, mi Carlos. Mucho exceso en tu trabajo. ¿Cómo es que hay ramo de frutas? A mí, déjame un ramo de Hot Wheels. Es un plantón, el pepino. Larga vida, plantón. ¿Qué se sondean? Feo, usted. Macizo, Mac Sixer. Me dio cosa, la neta, ese bote. Me dio ansiedad. Y por qué hora voy a... Tengo ganas de subir... A leyenda, rápido. Según yo. Según yo, ¿verdad? Pero pues, estamos perdiendo todas. Nos están dejando bien trajes. Mejor un gramo, dice. Háblenme de plantón, plantón. Era una cucaracha. Hablando de plantón, plantón era una cucaracha. No, ¿cómo hacer una cucaracha? Era un... Un... Un plantón. Bueno, esa era real. Saca tus compas pa... Es tan raro como a unos se les hace fácil subir en VR y a otros en multijugador. Sí, en multijugador y subí rápido. Dices que rápido, ¿no? Plankton era una cochinilla. Yo me enojé cuando Plankton se hizo presidente, güey. Y que tenía todos con Valdez y en la jeta, güey. Me enojé. ¿No la viste? Dale, Leslie. Está otro, está otro. Esto, esto. Ya, ya me ando por ahí. Está un poltero ahí, según. Ahí la curé. ¿A mí qué? Se me hace fácil en VR. Que no me jota. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Dice... Ya me dieron mi ramo. Pusón de frutas. Estaba uno... Con polteres, ¿no lo mataste ahora? Pues sí. A ese. Yo a uno no más. ¿Quedó alguien vivo en ese equipo? Porque no se murieron. Sí, pero te digo, está uno con polteres, pues aún yo sé no lo matas. Sí, pero no sé no lo matas. Decidieron prender su vuelo. Ya me enojé cuando le robaron su mano a don Cangrejo. Su manera. Yo sé que lo he subido a NMJ. Ya voy en Gran Maestro. Ay, pues ahí va. Ahí va. La neta. Ya estar en Gran Maestro ya la neta es... Ya está bien. Ya, ya, ya. En... En la estación. Gari, vuelve a mí. Mira, van subiendo, van subiendo. Aquí va subiendo el cerrado. Aquí acaba de caer uno. Es el mismo. Lo revivieron al de ahorita. Lo voy a matar en su luz. No puede ser. No, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. No voltes para atrás, bro. No voltes para atrás. Bro. Me dije. Tómate, esta se llama. What the fuck? Acá está uno. Bueno, para gastar otro porque tiró el... Está blando, está blando. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Hey, bueno. ¿Qué pasó? ¿Con qué me disparó? Se escuchó raro. Me voy a gastar uno arriba. Está arriba. Acá va cayendo uno. ¿Crees que no te ves o qué, bro? Acá iba cayendo otro. Pero creo que no se, no se, cayó lejitos. Es que está agachado porque me estaba viendo que subí. Pero como que él pensaba que yo no lo estaba viendo. No sé. Acá está el que cayó. Pero está más lejos que no sé qué. Dios. Pero pues sí, ellos tienen que venir porque acá tenemos zona. Lo agé, pero está otro. Disparando, ¿verdad? Sí. No, no, no. Me estoy esperando otro desde allá. Cuidado porque está uno a la izquierda y otro a la derecha, eh. Buena. Buena. No. No. Buena. ¿Por qué? No, pero dice. Dice. Perdón por el. ¿Qué? Esta es una expresión de donde soy que se ve mal en algunas partes. Ánimo, Emily. Ya te pasa. Ah, ya. Esta es un crack. Ah, no te preocupes. No pasa nada. Es que no había entendido el contexto. No pasa nada. No pasa nada. De verdad. Eh, muchas gracias por andar por acá, me habrán. Bienvenido. Buena, eh. Buena partida. Estuvo buena. Voy a que me haga de agua el Jair. Dice. Ojito. Ojito, ojito. En VR que te haga de agua, dile. Es broma. O al ángel, no sé. No, no. El otro. Mientras lo digan buenos términos, todo bien. Sí, sí, todo bien. Oigan, ya me voy a ir ahora, sí. No, ya voy a terminar el stream. No, ya voy a eruptar. No, ya voy a ir.